Vemos a Takagi, está escondida, vemos a Nichikata caminando, lo vemos con la cara está un poco amarrado, en eso, Takagi se asoma, y luego se esconde, casi descubierta por Nichikata, el piensa que Takagi está muy cerca, mira alrededor, empieza a buscar, revisa la zona, Takagi se escondió detrás de un poste de luz, al no encontrar nada, decide seguir su camino, ella continúa detrás del poste, se empieza a burlar un poco, Nichikata escucha la risa, el indicador de presencia de Takagi, está al máximo, él sonríe, un poco nervioso, cree que Takagi lo está siguiendo, una sonrisa, se le dibuja en la cara, de pronto voltea, desgraciadamente, no hay nadie, él se molesta, y rápidamente, se echa a buscar, no encuentra a Takagi, solo está él, y la soledad, él poco a poco se empieza a deprimir, el indicador de presencia de Takagi, empieza a bajar, opa, parece que Takagi se había escondido detrás de una planta, Nichikata continúa su camino, detrás lo sigue Takagi, él se da cuenta de los pasos, se emociona, y mucho, él se esconde esperando emboscarla, pero nadie llega, sigue esperando, así que decide asomar su cabeza, opa, no hay nadie, el indicador de presencia de Takagi, empieza a bajar más, él actualmente cree que Takagi no está presente, así que respira con alivio, sigue caminando, en eso se percata de algo, una canica, piedra, preciosa, brillante, él se emociona bastante como el niño que es, en eso se le ocurre algo, si le pregunto a Takagi, que tengo en el bolsillo, ella, pensará que es un borrador, yo le diré que está mal, y ganaré, claro, como Takagi no sabe que él tiene la piedra, él va a ganar el juego, una sonrisa confiada, se dibuja en su rostro, de ahí sale una risa con arrogancia, Takagi mira todo esto, y se divierte mucho la verdad, Takagi decide correr para alcanzarlo, ella se pone detrás de una pared, respira, y es cuando decide aparecer, ambos deciden saludarse, caminan juntos, Nishikata tiene algo en mente, sonríe con confianza, Takagi se da cuenta de esto, ambos a su manera están muy felices, Nishikata porque cree que va a ganar, Takagi porque sabe lo que trama Nishikata, de pronto, Nishikata propone algo, Takagi lo esperaba, parece que le está retando a un desafío, ella sonríe, sabe lo que es, ella termina respondiendo correctamente, Nishikata se queda asombrado, no sabe lo que ha pasado, Takagi sigue su camino triunfante, mientras Nishikata reflexiona como lo ha descubierto, y bueno, con eso acaba el capítulo, gracias por escucharme. ¡Suscríbete al canal!